Hola, hola, ¿cómo estás? Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, mi nombre es Daniela y estoy súper feliz y contenta de que estés aquí el día de hoy. Hoy te traigo un video súper chévere para que nos conozcamos un poco. Yo te voy a contar 50 cosas sobre mí y te propongo que en los comentarios me escribas si coincidimos en alguna de ellas. ¿Te parece? Yo creo que sí. Entonces, continuemos con el video. Y para comenzar, bueno, me encanta el chocolate, soy fan número uno del chocolate en todas sus versiones. También me encanta el plátano porque se pueden hacer muchísimas preparaciones deliciosas con el plátano ya sea maduro o sea verde. Me encanta, me fascina la piña. También soy fan número uno del aguacate, lo consumo casi todos los días. Además, que posee muchísimos beneficios para nuestra salud. Tengo tres colores favoritos, el negro, el blanco y el rosa. Pero también me gusta toda mi ropa. Casi siempre está con estampados, con colores, con flores. Me encanta porque se ve súper hermosa. No sé si soy la única, pero casi toda mi ropa está con estampados. Otra cosita, no me gusta el pescado. La verdad que no sé. Me encanta la Coca-Cola. Creo que es mi bebida favorita. Aunque también me fascina la que sabe a uva. Aquí no la encontramos en Ecuador, pero en Colombia sí. Me encanta ver películas de terror, de ficción. Soy fan número uno de películas. Mis hijas ya están aburridas porque me dicen, veamos una película, ya me la he visto. Veamos esta, ya me la he visto. Entonces es una risa cada que nos ponemos a ver películas. Ya muchas veces me toca verlas y quedarme calladita porque muchas ya me las he visto. Otra cosa que me encanta, la torta de chocolate. De aquí a Ecuador me encanta toda la comida, pero tengo una así específica y favorita. Me encanta el arroz con carne y menestra. Soy, ay, eso me vas a invitar a comer, invítame a comer eso y yo sería la mujer más feliz del mundo. Siempre esperaba que mi papá me invitara todos los fines de semana a comer carne asada o me llevaba. Me gusta pintar, lo hago, me desestresa, no soy profesional en nada de esto, pero bueno, salen algunas cosas bonitas. No me maquillo, no me pongo cremas en la cara porque me da alergia, me da piquiña, me salen muchos granitos. Tengo piel grasa, entonces tengo que cuidarme bastante por eso. No me maquillo más que pestañinas, brillo y las cejas, pero así en mi piel no me pongo absolutamente nada. Además que tampoco sé maquillarme. Tengo una ciudad favorita, Ecuador, me encantan todas, pero tengo una ciudad favorita y es Medellín. De hecho viví hace algún tiempo allá y para mí eso es amor a primera vista. Me dan miedo los ascensores, les tengo pánico, pero con el tiempo he aprendido a lidiar con eso. Otra cosa, no me he subido en un avión, he viajado mucho, pero lo he hecho en bus porque me da terror. Aunque les cuento, desde hace mucho tiempo atrás, antes de que empezara la cuarentena, teníamos un viaje planeado, no se pudo hacer. Pero ya tengo los boletos comprados, o sea que ya voy a romper con ese tema de subirme en un avión. No me gusta hacer dieta, nunca he hecho dieta, pero sí trato de comer más saludable. Desde hace mucho tiempo atrás lo he ido haciendo y bueno, nunca he hecho dieta porque la verdad me encanta comer, me encanta comer rico. La comida es deliciosa y creo que no serviría para hacer una dieta, pero sí hago ejercicio todos los días. De media hora a 45 minutos todos los días, tomo mucho líquido, pero no puedo tomar agua helada, no sé, me duelen los dientes, es una sensación súper fea, pero solo pasa con el agua. Otra cosita, no me gustan los pantalones jean, me duele, me lastima, no sé, me siento apretada, no me gustan. Otra cosita, prefiero utilizar licras, son mis favoritas porque van a andar súper cómodas. También prefiero una ropa súper suelta, los pantalones que son súper anchos o vestidos. Todos los días me tomo un té de manzanilla en las noches antes de acostarme, eso lo hago después de tomarme mi vaso de agua. Estoy súper estresada, que bueno, cosas que pasan, situaciones que suceden normalmente. Entonces, me gusta cocinar. Soy de Ecuador, soy de Ecuador y me siento muy orgullosa de este hermoso y bello país. Me encanta mi país Ecuador, soy feliz. También tengo un canal de recetas, creo que muchos me conocen por eso. Aquí abajo les voy a dejar el enlace para que vayan y lo visiten. Me encanta el vallenato, me encanta. La salsa romántica, algo que me pasa es que soy muy despistada, tengo que anotarlo absolutamente todo porque luego me olvido. Yo soy de colocarle recordatorio a mi teléfono, a casi todo. O tengo otra cosa que no me gustan las sopas. Perdón, lo siento, no me gustan las sopas, pero sí las hago, sí las tomo, pero no es cosa de que hay guau, haga sopa todos los días de mi vida, no. Soy fan número uno de las ensaladas. Me gusta el olor de la vainilla y también a la vez es un poco guau, porque si la llegas a probar sabes que es súper fuerte. Pero me considero fan número uno de los perfumes de hombre. Pienso, no sé si solo soy yo, pero pienso que huelen más rico que los de las mujeres. Me gusta leer, creo que me he leído dos o tres libros, pero me gusta andar buscando cosas que leer. Sobre postres, sobre comida, sobre algún tema en específico, me gusta leer. También me gusta leer la biblia, no sé, la leo todos los días en la noche, así sea un pedacito, lo hago todos los días. A veces me olvido, entonces al otro día leo doble. Otra cosa, los quiero muchísimo, gracias por todo el apoyo y de verdad soy súper contenta y feliz. De subirles videos a ustedes y por todos los mensajes que me envíen. Me encanta ir a la playa. No se imaginan, soy la mujer más feliz yendo a la playa. Pero no me gusta meterme en el agua. Eso no va a pasar. Me da miedo, de que no me gusta tenerlas pegajosas, sudadas. Mi cumpleaños es el 2 de diciembre, o sea que vamos a celebrar mi cumpleaños aquí estando en cuarentena. Otra cosa, no me gustan los gatitos, no sé por qué no me gustan. Me da una sensación súper... No me gusta el desorden, pero les cuento que es súper difícil mantener el orden aquí en mi casa con mis dos hijas. Ya saben que tengo dos hijas. Entonces, es muy difícil porque la una está pequeña y la otra está más grande. La una organiza y la otra desorganiza y es una locura todos los días. Todos los días. Que la que iba a subir los videos era mi hija, pero a ella le da pánico que la graben, que le tomen fotos. Entonces, ella dijo, ¿por qué no lo haces tú? Si a ti te gusta todo eso. Entonces, desde ahí nació la idea y la verdad que me lancé. Y aquí vamos súper bien, estoy muy feliz por eso. No sé si soy la única, pero me da miedo, me da cosita matar animalitos cuando se meten a la casa. Entonces, prefiero coger y sacarlos a que se vayan a estriparlos, aplastarlos. Eso no lo hago. A veces cojo el recogedor y la escoba y lo que hago es sacarlos y botarlos para que se vayan muy lejos.